Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos en el restaurante Olivera. Os vamos a demostrar cómo preparamos el tartar de atún. Tartar de atún rojo fileteado a cuchillo. Lo preparamos aquí en la sala, normalmente. Ponemos un poquito de aceite, sal, pimienta, una base de soja y el atún que hemos cortado a cuchillo, finito, con un poquito de cebolla, tomate y aguacate. Ya os lo vamos a enseñar por pasos. Primeramente, pondremos un poquito de aceite, una base. Estamos utilizando aceite de aquí de la Emporda, variedad de Argudel, autóctono de la zona. Siempre en un bol fresquito, así para prepararlo en frío. Un poquito de soja. Y actualmente, pues, moveríamos para preparar una base de la salsa con esta soja y este aceite. Así lo vamos teniendo preparadito. Ahora iremos siguiendo los diferentes pasos. Cogemos el atún. Vamos a pasarlo así porque hemos picado muy fino a cuchillo. Una vez tenemos el atún aquí, lo importante es que se vaya impregnando de esta base que hemos creado. Salpimentaríamos, importante. Este plato lo elaboramos delante del cliente para que se pueda observar y se pueda ver. Y después el cliente elige si quiere más o menos condimentos. Aquí hemos buscado que sea un producto bastante fresco y natural. Al ponerle soja, el punto de sal no se lo subimos tanto porque la soja ya tiene este punto salado. Tenemos esta sal así en escamas también. Así, pues, removeremos. Importante que se vaya impregnando. Y pondremos los condimentos que hemos comentado anteriormente. De cebolla cortadita así a cuchillo, recién cortada también. Un poquito de tomate y aguacate. Vamos mezclando para que se vayan encontrando todos los sabores. Nos vamos ayudando así de los dos cubiertos para que así podamos manipularlo mejor. Al puntito final, subimos un poquito más de pimienta. Y ahora iríamos a la presentación del plato. Hemos buscado que sea un producto bastante natural. Lo acompañamos muy ligeramente con unas tostaditas. Es un plato que nos está funcionando muy bien aquí en el restaurante Olivera. Pero con el superalada. Y lo presentaríamos en esta base de canels. Para poderlo acompañar mejor. Vamos a la presentación del plato. 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 espero que lo podáis observar bien tartar de atún con cebolla, tomate, aguacate esta base que hemos hecho de aceite y soja muy fresco y natural lo ideal para acompañar este plato pues como siempre estamos buscando maridajes hemos decidido que era muy óptimo acompañarlo con un vino Numés Garnacha de vinos y cabas de Peralada Numés con la variedad de Garnacha que es la variedad autóctona de aquí de l'Empordán es un vino muy afrutado y que nos daría paso perfectamente a este plato esperamos que os guste y que aproveche